¡Bendiciones, hermanitos queridos! Y acá estamos, reunión de pastores del Rey Jesús del mundo. Number one, el apóstol. Le mandamos un cariño grande. Alfarero, Argentina, te amamos. Todos reunidos acá. En Miami, allá está Cruchaga. ¡Manda un saludo, apóstol! Saludos a todos los seguidores de este hombre, el number one del mundo. La foto, el Cruchaga, en Chile, un grande. ¡Mirá quién está acá! Ahí está el jefe. El jefe number one. El número uno. ¡El más grande de todos! El argentino más grande, mirá. El apóstol, el nuevo hondureño. ¡Eso es argentino, hermano! Papá, olvidate. Los más grandes somos todos argentinos. Andamos, cariño enorme para todos. Que Dios me los bendiga, alfarero, a congregar con todo. Desde aquí, un cariño grande. Todos los pastores del mundo reunidos en una comida. Con la bendición de Dios. Ahí está el pastor Rigorio. La pastora, la pastora, la pastora. Bendiga muchísimo, prepárense para la campaña. La pastora se quedó con los chicos. Pastora, te amamos. Venga, que la estamos esperando. Así que ya salga de Miami Beach y venga para acá. Declaramos la más grande y rica bendiciones para todos. Los amamos. Bendiciones para todos. Voy a congregar. 14 y 21 horas todos los días. Chao. Ya vamos. ¡Bien! Así que aquí estamos, bendecidos. Hola, Puerto Rico. Esto es un poquito de lo que disfrutamos acá. Y aquí tengo calor. Y aquí no hace frío. No, no, no. La calor. Hace la calor. Un saludo para Chile, Soliman. Un saludo para todos. Los hermanos chilenos que Dios me los bendiga. Aguante la foto de cuchara. El number one de Chile.